hola familia amigos que tal estáis una vez más darte la bienvenida aquí a tu canal a rafael tarot sevilla este que te está hablando es rafael tarot sevilla y como te digo te doy la bienvenida aquí a tu casa somos una familia lo digo constantemente somos una familia de luz eres bienvenido aquí y aquí podrás encontrar consejo guía y ojalá sea así ayuda incluso alguna de las cuestiones o preguntas importantes que normalmente la vida nos pone por delante y no solemos encontrar la solución o la solución que nosotros quisiéramos claro que sí bueno hoy vamos a tener aquí un nuevo vídeo de carácter generalizado interactivo siempre es interactivo generalizado porque está hecho para muchas personas si tú lo que quieres es algo exclusivamente para ti solamente para ti ya sabes lo que tienes que hacer aquí debajo te dejo como contactar conmigo te dejo mi dirección de correo contacta conmigo y sí que podremos hacer una consulta exclusivamente para ti personal privada privada y muy profesional nadie va a saber lo que vas a preguntar nadie va a saber el conjunto de la de la tirada de la consulta qué es lo que hay qué es no lo que hay qué es lo que has preguntado nadie para eso es son consultas totalmente privadas y personalizadas para ti bueno vamos a con este vídeo interactivo para el amor vamos a ver esa persona importante para ti mira tienes que adaptarte a tus circunstancias puede ser una relación a distancia oculta presencial o una persona con la cual te gustaría tener una relación pero quieres saber cuáles son los sentimientos que tiene esa persona para ti por eso tú lo que tienes que es adecuar esta tirada a tu situación actual bueno vamos a bajar tenemos aquí estas tres opciones y vamos a dejar tres cartitas por cada opción y vamos a ver cuáles son los sentimientos que tiene esa persona hacia ti esa persona está interesada en ti esa persona te sigue queriendo te está amando ni se quiere alejar de ti bueno lo vamos a ver ahora siempre vamos a preguntar a los seres de luz que nos indiquen que nos guíen y que nos ayuden con estas cuestiones tan importantes que a mucha gente le quita las ganas de comer no pueden dormir se encuentran inquietos es normal no si te gusta una persona si además a una persona tú lo que quieres es que esa persona te ame a ti también es lógico muy lógico innecesario lógico innecesario amarra y ser amado bueno vela roja vela azul y vela de color rosa estas son las tres opciones te voy a dejar unos segundos ya sabes puedes parar el vídeo el coge la opción que tú sientas que es el adecuado para ti bueno creo que ya has podido elegir una de estas tres sesiones vamos con la primera opción el color rojo bueno esta persona repito lo puedes adecuar a la situación en la que te encuentres ahora mismo pero sí que vemos aquí que esta persona tiene un interés hacia ti bastante grande tiene un interés sexual hay una atracción física entre vosotros dos bastante grande y yo diría como te estoy diciendo ahora mismo correspondida en muchos casos en algunos casos no todos porque esto es un vídeo generalizado pues tú tendrás una relación oculta otra persona tendrá una relación a distancia pero parece ser que aquí hay una relación con una persona que podría perfectamente trabajar contigo se puede dar una relación entre compañeros no será ni la primera ni la última vez que se va a dar una relación entre compañeros que salga bien pues es sólo que todo el mundo quisiera no pero aquí sí que esto está destinado para un número de personas con la cual trabajáis con esa persona con ese jefe con esa jefa o con ese compañero que te gusta bastante y al parecer a esa persona por la cual estamos preguntando también se siente pues muy muy conectado contigo aquí estamos viendo sentimientos amorosos sí sentimientos de atracción que ya te lo explicado pero ahora vemos aquí unos sentimientos amorosos que a esta persona por la cual estamos preguntando pues lo que te gustaría lo que le gustaría a él o a ella es poder tener una relación amorosa contigo te repito lo tienes que adecuar a tu situación actual no pero vemos aquí una persona súper interesada en ti una persona que espera y confía que con el paso del tiempo si con el paso del tiempo porque porque es una persona insegura es una persona insegura del futuro una persona que yo creo yo creo que aquí sí que necesitáis tiempo aunque estés juntos aunque estéis juntos necesitáis tiempo porque esta persona necesita ver avances contigo sí sí tú estás preguntando aquí has entrado aquí para saber cuáles son los sentimientos de esta persona para ti si tenéis una relación bueno pues la otra persona también puede tener dudas igual que tú la otra persona también puede tener incertidumbres como vemos aquí y la otra persona pues se encuentra con un poquito de miedo referente al futuro es una persona que se siente atraída por ti es una persona que tiene sentimientos amorosos por ti si la persona que tiene sentimientos amorosos por ti pero le preocupa el futuro le preocupa el futuro podré tener una relación contigo nos irá bien yo espero que me vaya bien esta es una persona muy sentimental que a lo mejor pueda aparentar pues una fortaleza que lo es es una persona fuerte pero a la vez pues tiene un corazón muy sensible muy sensible y con mucho miedo a ser dañado con mucho miedo a sufrir en esta relación contigo es una persona que tiene miedo si no lo está que yo creo que sí que bueno vamos a dejarlo es querer sí que te quiere ya lo digo siempre no es lo mismo querer que amar querer esta persona sí que te quiere tiene un miedo tremendo a enamorarse de ti porque puede ser también como es un vídeo generalizado que estemos hablando de dos compañeros de trabajo que todavía no habéis tenido nada esta persona ya te lo dicho interesada en ti física sexualmente y sentimentalmente pero tiene miedo por ejemplo a no ser correspondido y si le digo algo a ti si te digo algo a ti y tú me dices que no bueno pues eso la verdad que no lo podría aguantar o le resultaría bastante complicado el poder adaptarse a esa situación que esta persona no quiere no quiere que haya nada negativo entre vosotros dos así que por eso te digo lo tienes que centrar dependiendo de la situación en la que te encuentres ahora mismo con esa persona pero que no te quepa la menor duda de que esta persona se siente interesada por ti físicamente amorosamente pero tiene miedo tiene miedo a la que la relación en caso de que la tengáis no vaya bien es una persona con miedo a ser herido o herida y es una persona que también tiene bastante miedo a que aparezca una tercera persona y tú decidas irte con esa tercera persona bueno estos son los sentimientos de esta persona espero haberlo aclarado bueno ya sabes esta sería la primera opción vamos con la segunda opción este corazón es el este o azul esta persona por la cual tú estás interesada o interesado es una persona bueno muy inteligente si tú piensas que no es inteligente creo que te equivocas hoy en día hoy en día tontos no hay ninguno hoy en días que tú puedas pensar no ese es tonto es tonta está pues el que el equivocado eres tú o la equivocada eres tú y hijos de mi vida tontos no hay nadie no existen los tontos podrá haber más listos menos listos pero tontos no hay nadie aquí en este mundo tontos aquí no hay ninguno bueno esta persona sí que desconfía él o ella sí que consideran que a lo largo de su vida han sido tontos sí a la hora de centrarse en el amor a la hora de tener una experiencia con otra persona a la hora de confiar en otra persona a la hora de confiar en otra persona por su pasado cree que han jugado con ellos cree creen no han jugado con ellos y se han mostrado de una manera bueno poco amorosa por eso ese pasado les hace pensar que deben de ser muy prudentes tanto con el presente como con el futuro y en este caso por supuesto entras tu persona que a ti te ve esta persona actúa a lo mejor me lo podrás poner por aquí y me dirás que sí rafa es verdad lo que has dicho esta persona actúa muchas veces como si fuese un visor no como si fuese el láser de una de una cajera de un supermercado que va pasando la mercancía por ahí te lo ve todo de ti observa todo de ti cómo te comportas cómo hablas cómo actúas en determinadas situaciones ante determinados comentarios te estudia te estudia por qué se ha mantenido por ejemplo lo vemos aquí en la carta del pasado se ha mantenido a veces contigo un poco distante un poco alejado y claro a ti eso te hacía dudar si tienes algo con esta persona y esto te hacía dudar bueno yo me estoy mostrando de la mejor manera posible con él o con ella cómo es que él o ella se mantienen así distante pues eso por lo que yo te estaba comentando no terminaban pasado de confiar vaya no terminaban el pasado de confiar en ti que curioso que curioso la tirada anterior la tercera carta la que nos habla del futuro vemos aquí como hay problemas y dudas y bastantes miedos a un abandono y aquí ocurre exactamente lo mismo veis las casualidades no existen te estaba hablando de una persona que se muestra desconfiada referente al amor que tú has entrado en su vida sí porque aunque no tengáis nada es una persona que a lo mejor te gusta y tú quieres saber si puede tener buenos sentimientos hacia ti ya te he dicho que esta persona se muestra con mucha cautela por el pasado por esos momentos dolorosos que ha vivido en el pasado y le hace temer al futuro como te estaba comentando desde el principio cuando estas dos cartas estaban boca abajo miedo tiene miedo es una persona que se siente atraída hacia ti si estos son los sentimientos de esta persona se siente en el caso de que no tengáis nada se siente atraído hacia ti esta persona así es una persona imaginativa muy inteligente como te estaba diciendo y no solamente ha pensado cómo sería por ejemplo tener una relación contigo en el caso de que no tengas relación sino que es más que evidente creo que tú te has dado cuenta como esta persona te mira y como esta persona ha imaginado cómo sería estar contigo en la intimidad ha pensado o ha imaginado las dos cosas cómo sería estar contigo la intimidad cosa que le gusta bastante y también imaginado cómo sería el tener una relación contigo ser una persona especial que creo que piensa que sí y cómo sería esa relación a futuro siempre 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 para poder tener una relación estable ojo siempre sería esta persona daría los pasos necesarios para estar contigo en el caso de que no tengáis nada para poder tener una relación estable contigo para poder estar contigo un fin de semana de sexo y de lujuria bueno a nadie le amarga un dulce nadie es complicado que diga no no yo es complicado no pero bueno que le gustaría pues si le encantaría pero sobre todo para poder tener una buena relación contigo en el caso de que tengas una relación con esta persona sea relación oculta a distancia o en presencia vemos aquí como esta persona está interesada o interesado en ti se va a mostrar mucho más cordial mucho más armonioso mucho más amoroso más detallista hacia ti pero en el caso de que ya tengáis una relación vemos aquí como va a haber un conflicto entre vosotros dos habrá un conflicto por falta de armonía a la hora de tomar una decisión si estáis en una relación oculta pues repito presente y a corto plazo relación oculta presente y a corto plazo vais a seguir con la relación pero más adelante vemos vemos problemas entre vosotros dos porque esta persona va a querer continuar con la relación de una manera y tú vas a querer estar con la relación oculta de otra manera y eso hará que choque es eso hará que choque es y que tengáis dificultades y problemas entre vosotros dos si tienes una relación a distancia pues vemos aquí que la comunicación se va casi a cortar se va a ser más difícil y vais a tener problemas en una relación a distancia vais a tener problemas para poder si para poder lo tengo que decir para poder continuar con la relación vais a tener problemas incluso para poder continuar con la relación y si lo que tenéis es una relación en presencia no estáis viviendo juntos o sois novios o sois pareja problemas por falta de entendimiento por falta de entendimiento y por cabezonería si hermana o hermano de la luz sorpresa esta persona es tremendamente cabezota igual que actúa de una manera un poquito fría un poquito distante en el pasado va a actuar de una manera súper cabezota dentro de muy poquito probablemente en una fiesta o algo que tiene que ver con una fiesta podéis ir a esa fiesta o queréis ir a esa fiesta y eso va a provocar un problema entre vosotros dos problema de entendimiento esto dará lugar a una ruptura no veo la ruptura pero sí que veo un problema de entendimiento entre vosotros dos estos son los sentimientos de esta persona hacia ti en definitiva nos hablan de una persona con inseguridad una persona que se siente atraída hacia ti porque yo sentimiento fuerte de amor no he visto sentimientos fuerte de amor que se siente atraído hacia ti sí que tiene sentimientos hacia ti sí que está enamorado de ti no yo no lo veo enamorado lo quiero dejar muy muy clarito por lo menos por ahora claro por lo menos por ahora tener en cuenta que estos son tiradas generalizadas y a corto plazo a corto plazo bueno esta persona esta persona que desde el primer instante se ha mostrado interesado o interesada por ti no sé si tú lo sabrás no sé si tú lo sabrás pero esta persona en caso de que ya tengáis algo da igual si es a distancia como te decía en presencia o relación oculta no sé si tú lo sabrás pero es muy interesante porque esta persona desde el principio que os habéis conocido ha apostado por ti qué quiero decir con él con esto que ha apostado por ti que ha luchado mucho por ti repito no sé si te lo habrá comentado todo pero ha habido una serie de personas que se han ido acercando no estés con esta persona contigo no es la persona que más te conviene no deberías de andar o de tener relaciones con esta mujer o con este hombre no sé si te lo habrá comentado todo pero como te digo ha habido terceras personas que se han interpuesto o han querido interponerse entre vosotros dos si estáis teniendo una relación oculta es bastante claro el esfuerzo que está haciendo esta esta persona con varias personas para poder estar contigo no solamente se siente atraído sexualmente hacia ti la verdad que la atracción es brutal es muy intensa sino que esta persona tiene sentimientos hacia ti si estás en una relación oculta yo diría que esta persona te quiere yo diría que esta persona te quiere y te quiere bastante qué curioso que las tres cartas son del palo de bastos del palo de bastos qué curioso aquí vemos repito la situación en la cual tú estés viviendo con esta persona que tú quieres que sea importante para ti o te gustaría en el caso de que no tengáis nada de que sea importante para ti vemos una persona que sus sentimientos hacia ti son sobre todo como vemos aquí de esfuerzos de mucho trabajo de mucha insistencia de muchas ganas de poder tener sí de poder tener encuentros sexuales contigo y de poder tener que esto se convierta en una relación donde él o ella terminen enamorándose de ti yo te estaba diciendo con esta primera carta que creo que querer te quiere a día de hoy que por esos esfuerzos que creo que no todos te lo ha dicho a lo mejor su mamá o su papá estaba diciendo de que tienes que tener cuidado con este hombre tienes que tener cuidado con esta mujer las cosas no son muchas veces como te dicen hay gente que miente hay gente eso sí que le ha creado dudas a esta persona por eso te digo que lleva bastante tiempo luchando contra las adversidades desde un principio esta persona piensa que tú mereces totalmente la pena pero le han creado inseguridades le han creado algún que otro bloqueo que como vemos aquí parece ser que todo va a ser superado va a continuar hacia adelante da igual la relación que tenga contigo y no solamente vais a superar los problemas porque aquí esta persona te gusta mucho te gusta demasiado sino que como buen ariano puede ser alguien perfectamente que sea de signo de aries alguien de signo de aries alguien de signo de capricornio persona muy testaruda muy cabezota que cuando se le mete algo en mente hasta que no llega hasta el final no lo consigue repito que hay terceras personas que se han metido se van a seguir metiendo en vuestra relación y en caso de que no tengáis una relación parece ser todo nos indica que si vais a tener una relación yo diría estilo romántica como esas películas románticas de televisión de televisión yo veo algo así parecido persona que apuesta por ti una persona que no sé el por qué pero parece ser que hay gente que habla mucho de ti de tu vida que si eres tal que se te comporta de tal manera que si por tu vida han pasado muchas personas o eso es lo que cree la gente no porque a lo mejor estás en tu casita y dios mío si hace tres años que no estoy con nadie pues la gente piensa eso piensa todo lo contrario que eres una persona fácil de vida alegre que hoy estás con uno que mañana estás con otro que pasado estás con otra porque repito da la sensación de que de ti hablan mucho y cosas que no deben pero esta persona va a apostar por ti si va a luchar por ti y lo más probable es que se enamore de ti si estáis en una relación a distancia vais a conoceros en persona y dentro de poco no creo que tarde mucho estaréis juntos si estáis conviviendo de alguna manera si estáis viviendo juntos o tenéis una relación esta relación después de un tempecito de dudas ya te digo que va a mejorar bastante lo vas a notar más intenso más ardiente más fogoso con muchas ganas de tener intimidad contigo mucha ganas de tener sexo contigo y por supuesto esos sentimientos que van a explotar y se van y se va a mostrar como una persona enamorada por ti y repito que si no tenéis nada va a desembocar todo esto en una relación porque esta persona después de un tiempo de dudas de miedo va a dar la cara y te va a decir que es lo que piensa y siente de ti que son cosas buenas son sentimientos amorosos bueno pues hasta aquí esta tercera opción espero y deseo que los consejos que han salido aquí te sirvan de muchísima ayuda ya sabes que puedes contar conmigo para una consulta totalmente personal privada y profesional puedes contactar conmigo aquí debajo en la dirección que encontrarás puedes darle aquí al dedito dale a like para arriba si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte aquí o aquí en este tu canal esta es tu casa puede venir cuando quieras que serás siempre bienvenido y por ello me mostraré yo muy agradecido por tu compañía y puedes entrar aquí repito para poder ver vídeos interactivos para poder participar en las sesiones de tarot en directo para lo que tú quieras repito siempre serás bienvenido te deseo lo mejor porque creo que te lo mereces y te espero en la próxima sesión de tarot aquí en tu casa rafael tarot sevilla un abrazo de luz para ti hasta pronto